Este video se va a tratar a ver de que nos encontramos aquí en el malecón Si la gente anda venando en la origa, en las limonillas, en los races, en las guaguas O que anda haciendo en los que hacen el malecón Así que iniciemos el video Empezamos con las origas, los bailes Por la cámara, por la cámara Así se vive Mazatlán Y vamos empezando el video, ya lo sabes Listo, ya casamos una Vamos a ver que nos encontramos por el malecón Acá va como un barco Vamos a ver que chau Ahí estamos gente, seguimos Ya llegó el circo aquí en Mazatlán también El circo de los hermanos Fuentes Gasca Está bien chilo, está bien chilo el asunto Para los que no es que no es que es la botana Ahí venden ceviches Aquí nos encontramos otra cosa Que la gente le va dando como a la bicicleta Pero va andando el carrito Vamos a ver a ver que se trata aquí Andan bien ambientados En el concurso, acá hay concurso El concurso de acá De Changa, el de Changa con la gente Seguimos, seguimos Vamos a ver que nos encontramos ¡Yuuh! ¡Cuánto es low! ¡Cuánto es low! ¡Cuánto es low! ¡Tantos están en la vacina! ¡Tantos están en la vacina! ¡Cuántos están en la vacina! La gente a gusto, caminando, disfrutando del paisaje La familia, soy chau ¡Hasta cuente no tocaron! ¡Ahí está! ¡Yolo! ¡Han de haber pedido a alguien, lo más seguro! ¡Hasta cuente no! ¡Ahí está toda la gente viendo los puentes! ¡Ahí en el gusto, el gusto! ¡Han de haber pedido a alguien, lo más seguro! ¡Siempre cuando ponen puentes, siempre empuza de esto! ¡Nos seguimos! va a faltar los grandes hay que parar en el talte para ver para ver bien el asunto trono abajo creo que ya fue todo bueno seguimos la guagua o la copia de la guagua seguimos, seguimos directo para ir a caminar al malecón va para allá la muchacha de esas usted que está viendo el video suscríbase a mi canal para crecer juntos también síganme en las redes sociales en facebook como en las paseas del dani en pinto también en las paseas del dani ahí vamos cayendo poco a poquito ya saben ahí estamos está chingado el ambiente aquí el sábado va chilo los banderos, los corridos que no falten este brano trae luces está chingado el movimiento, está chingado el movimiento está chingado el movimiento está chingado el movimiento es un río diferente andamos viendo a la gente en el ambiente hay buen razón vamos a ver que es lo que andan haciendo aquí en la guagua pura cumbiona, pura cumbiona increíble, hasta va mamá saliendo el video hay otra guagua un río que va para el antro aquí está me apagó saludo para quien, saludo para quien? saludo para Chinaloa de Leyva está chingado pariente chingado se fue bien lejos el saludo ese un saludo para esto de moto vamos a cargar la moto chingado esa moto que la regla llave de la zona es Honda muchas gracias por estar aquí la siguiente y y seguimos señores seguimos y 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